Academia Mexicana de Ciencias Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una participación por parte del Dr. Octavio Obregón como representante de la Academia Mexicana de Ciencias, Luis Ureña, que nos dará su plática titulada Imaginando al Universo, una búsqueda por sus componentes esenciales. La Academia decidió en 2015 hacer esta serie de conferencias o pedirle a los premiados y premiadas que dieran una plática sobre su trabajo. Dr. Octavio Obregón ha sido muy exitosa como científico, joven. Una cosa que no vi en alguna de las notas que me enviaron, creo que tiene el Premio Nacional de la Juventud también. Ahí empiezan sus premios. Y él tiene también, como lo acabamos de decir, pues el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias, si no me equivoco, 2014. Inició con el Dr. Matos, Donatío Matos, la exploración de campos escalares como objetos para explicar la inflación del Universo. Esto es que el Universo crece muy rápidamente, después de 10 a la menos 43 segundos. Y eso es muy importante, es necesario para entender el Universo en que vivimos hoy. Y bueno, y sin más preámbulo, pues entonces le cedemos la palabra al Dr. Luis Ureña. Yo me encontraba de estancia sabática en la Universidad de Edimburgo, cuando se anuncia el resultado. Desafortunadamente no pude asistir a la ceremonia de premiación. Pero me dio mucho gusto después que la Academia haya decidido pedirnos a los galardonados que impartiéramos conferencias en el lugar que nosotros escogiéramos. Yo llego después de una estancia postdoctoral en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido. Y pues a partir del 2003, pues me he sentido afortunado de haber obtenido ciertas distinciones muy importantes que se han derivado del trabajo, como lo mencioné antes, que es realizado en la Universidad de Guanajuato. De temas académicos, sino de temas que tienen que ver con el desarrollo profesional de un investigador. Y pues también he contado con el apoyo directo e indirecto de las asociaciones científicas en el país. En particular quiero mencionar a la Academia Mexicana de Ciencias. ¿Qué está hecho el universo? Ancestral en el sentido de que no tenemos, tal vez, registro de qué está hecho el universo. Y eso está hecho de algo que llamamos elementos químicos. Y esos elementos químicos se pueden organizar en algo que llamamos la tabla periódica de los elementos. Entonces, yo esto lo considero el primer paso en la comprensión del universo que dio la ciencia moderna, de decirnos de qué estaban compuestas las cosas. Descubre lo que para mí es la primera partícula elemental que se encuentra en la historia, el electrón. Aquí hubo todo un esfuerzo teórico por tratar de acomodar todo lo que se observaba. Y ahora el consenso es que necesitamos esta tabla periódica de 17 elementos. Y ahora sí los consideramos partículas elementales. Y con ello podemos explicar todo lo que aparece en la tabla periódica de los elementos. Y con ello explicar. Entonces, ustedes pueden ver allí que los puntos luminosos no se tratan de estrellas. No son como las estrellas que podemos ver en la noche, sino que los puntos luminosos como que se ven más complicados que una estrella. Y en realidad se trata de galaxias. Entonces, hay galaxias allá, hay cosas brillando, seguramente son estrellas muy parecidas al Sol. Y como ya sabemos el Sol de qué está hecho, de algo que está puesto en la tabla que les mostré anteriormente, pues lo mejor es suponer que todo eso que está brillando también está hecho de lo mismo. Un 26% de materia oscura y un 70% de energía oscura, además del 4% que está representado por lo que conocemos aquí en la Tierra. Entonces, cuando pensábamos que ya habíamos terminado, la tabla no solamente necesita más elementos, sino que esos elementos ocupan una posición muy importante en la evolución del universo. Entonces, lo que les muestro aquí en la imagen, que también es la imagen que está impresa en el póster de la plática, es una simulación computacional del universo. Entonces, utilizando computadores muy potentes y utilizando la información que tenemos a la mano, se hace una simulación computacional y se obtiene un universo en una computadora. Entonces, aquí voy a comenzar con una idea de que la materia oscura es un campo escalar. Bueno, si ustedes quieren saber sobre este modelo, hacen lo que siempre se hace, se van a la Wikipedia, hay una entrada, ahí les explican un poco de manera sencilla de qué se trata esto. Nosotros no mantenemos esa página, no sé quién la haya escrito, aunque nos trata muy bien y cita mucho nuestros trabajos, pero hay una entrada en la Wikipedia al respecto. La cota sobre la masa del gravitón reportada por la detección de ondas gravitacionales simplemente dice que el gravitón debe tener una masa menor que 10 a la menos 22 electronvolts. Entonces, experimentalmente, como que son compañeros ahora del término de masa. Bueno, en caso de que no haya más preguntas, le agradecemos nuevamente al doctor Luis Ureña por su placer la plática. Y pues damos por cerrada la conferencia de la Academia Mígica de Ciencias. Muchas gracias. 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 Gracias.